Yo algunas veces me he preguntado Si se ve el diablo Pero ahora ya no me lo pregunto más porque Porque yo creo que sí Humo por la calle, que el business no me falle Bien puestos pa'l desmadre, en el barrio tiro claves Los bajo del avión, ando volando entre naves Te lo cuento a detalle, deja que el perro ladre No quiera venir a jugarle conmigo Yo sé que de noche la luna es testigo Pasamos el hambre, aguantamos el frío Pensando que hacerle ya todo es que he ido Si no me he rendido, tú subo el sonido Me sobran los dedos, me faltan amigos Si salgo a la yeca, me cuido el peligro Si tanto he ganado, también he perdido Somos carroñeros, buscamos la feria Bendito los gueros que entendieron la materia Que esto es cosa seria, pues también la padecimos Fueron varias de esas noches, pero na' nunca nos fuimos Un día lo dijimos que no sería por el precio Dudaban de nosotros, pero nos fuimos bien recio Pura vida loca, porque siempre fuimos necios No nos llega la hora, le estoy dando con desprecio Bendita sea la muerte, que nos deja seguir Y si un día falta la suerte, no tengo miedo a morir Bendita sea la muerte, que nos deja seguir Y si un día falta la suerte, no tengo miedo a morir Ando con gaster del bloque, traigo el estilo, traigo el toque Siempre andamos volando, no perdemos el enfoque Siempre me ven rolando, pa' que la ballena choque Estilo callejero, súbele si el del rebote Vida callejera, barrios muertos, balaceras Sangre por mi bandera, hasta que quede calavera Yo lucho por los míos, los demás pues que se mueran Muchos quieren tumbarme, pero ya no creo que puedan Varios quieren retarme, pero yo no sé que esperan Por debajo nos movemos, los matamos y se enteran Mis clicas son en la acera, siempre en la esquina tirando bandera Muchos quieren que me muera, tengo gente que me cuida y me espera Yo son en toda la esfera, otros la agarran de pura loquera Mi alma se desespera, porque no tengo lo que yo quisiera Lleva mucho tiempo de espera, como quisiera que te estuvieras Ahora brillando por el barrio, hoy Muchos quisieran que muriera, hoy Que Dios me cuide ahora por donde estoy Por mi familia sepa donde voy Ahora brillando por el barrio, hoy Muchos quisieran que muriera, hoy Que Dios me cuide ahora por donde estoy Por mi familia sepa donde voy Bendita sea la muerte, que nos deja seguir Y si un día falta la suerte, no tengo miedo a morir Bendita sea la muerte, que nos deja seguir Y si un día falta la suerte, no tengo miedo a morir Bendita sea la muerte, yo Trenes de México Línea tranquila Axel García en el micrófono El pinche Yedri está en el beat El faigón en los controles Desde Guanajuato carnal Trenes de México PINCHAS PUTOS PINCHAS PUTOS Gracias.